En el mes de los derechos de los niños, desde la organización Aldeas Infantiles SOS Argentina, lanzaron la campaña Tu Acción por la Niñez 2020. Alejandra, contanos de qué se trata esta iniciativa. Aldeas Infantiles es una organización que trabaja por el cumplimiento de todos los derechos, pero en este momento estamos llamando a la sociedad a que nos acompañe en esta acción en particular para poder brindarle alimentación a más niños y más niñas en nuestro país. Hoy los chicos necesitan esto que es básico, o sea, la alimentación es aquello que hace a todo el desarrollo, sin una buena alimentación, sin una buena cantidad de nutrientes, un niño no puede encarar el día, no puede encarar el resto de las cuestiones que hacen a los derechos de ese niño. Entonces, desde Aldeas esta campaña tiene como finalidad poder convocar a más gente para que done a Aldeas Infantiles y con esto haga su acción por la niñez. Los destinatarios de nuestros servicios son niños y niñas, adolescentes, jóvenes y familias que realmente están en una situación de vulnerabilidad social en riesgo completamente. Entonces, nosotros trabajamos con esos niños desde nuestros programas, también trabajamos con los jóvenes en todo aquello que está relacionado con su autonomía progresiva, con que lleguen a conseguir un trabajo para que estudien y para que luego puedan independizarse, puedan tener una vida autónoma e independiente. Alejandra, de acuerdo a las últimas estimaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, se espera que para diciembre del 2020 la pobreza infantil mundial llegará al 62,9%, es decir, más de 8 millones de niños y niñas serán pobres. ¿Cómo ves a la niñez en nuestro país? La Argentina tiene una deuda muy grande con los chicos y las chicas. Vos fíjate que cuando se hacen estas estimaciones, se prevé que casi el 50% de la población en nuestro país vivan la pobreza. Y sin embargo, en el caso de los niños estamos hablando de un 20% más, casi un 20% más. Entonces es terrible la situación. Es el momento donde los niños necesitan tener cubiertas todos los órdenes de su vida para poder crecer y desarrollarse. Entonces, niños que están atravesados por la pobreza son niños que no comen todos los días. A niños que hoy, mientras que vos y yo estamos hablando, aún no han desayunado, donde no tienen la posibilidad de ingerir nutrientes todos los días, los necesarios para el desarrollo. A partir de esto, tenemos todas las posibilidades para que un niño crezca sano. Entonces, que la pobreza y la inseguridad alimentaria atraviese a la infancia, a la niñez de esta manera, es una situación muy complicada que Argentina debe atender con urgencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!